Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Castiel Hernández, soy egresado de la Licenciatura en Biología ya hace algunos años y en este video vamos a hablar sobre fertilización en orquídeas, ya que es algo que nos han preguntado bastante de cómo se fertilizan las orquídeas, cómo poder mantenerlas en buen estado y evitar que tengamos este tipo de cuestiones en las orquídeas, que la flor ya se seca, se cae. Obviamente eso va a suceder en algún momento del periodo de vida de la orquídea, pero bueno, si se le fertiliza de manera adecuada, vamos a poder mantener las flores por mucho más tiempo. Bueno, pues en este video vamos a hablar de tres fertilizantes esenciales que son para la orquídea y son en diferentes etapas de vida de la orquídea. Bien, en este caso, bueno, pues los tenemos aquí. Vamos a hablar sobre el fertilizante de enraizamiento, el fertilizante de floración y el fertilizante de mantenimiento. ¿En qué momento vamos a utilizar cada uno de ellos? Bueno, pues el enraizador lo vamos a utilizar, aquí tengo tres orquídeas que en videos anteriores pudieron ver cómo se transplantaban y que tenían problemas de raíz, tenían pudrición de raíz y vaya, tenían ahí varios problemas por exceso de riego. Ahorita las estoy regando con agua de garrafón normal, su ciclo de 10 minutos y a estas orquídeas que se acaban de trasplantar y qué es lo que necesitamos, no me importa que se mantengan las flores, no me importa que las flores se caigan, lo que me importa es que generen raíces. Entonces le vamos a dar el enraizador. A una planta, a una orquídea que ya tiró, ya terminó su ciclo, ya tiró todas sus flores, ya cortamos vara floral, le vamos a dar el fertilizante de mantenimiento para que de esta manera nos eche más hoja, pueda crecer más hoja y de esta manera agarrar fuerza para que en otro ciclo pueda dar otra vara floral y bueno, pues pueda darnos más flores muy bonitas, ¿no? Y las orquídeas que tienen flor y que queremos mantener esa flor por más tiempo y que todavía vemos que tienen botón y que la planta aún quiere seguir dando botones, como en este caso de esta orquídea que vemos aquí, que tiene apenas dos flores, pero tiene un botón enorme. A esas orquídeas les vamos a dar el fertilizante de floración. Entonces, les recuerdo, tenemos tres tipos, enraizamiento, mantenimiento y floración. Entonces, aquí ya terminaron el ciclo de riego en estas tres, las vamos a sacar, las vamos a evitar que se caigan. Pueden ver que la corteza ya está completamente mojada, si gusta, si gusta acercar un poquito la cámara. Aquí está muy delicado esta cuestión. Vamos a retirar esta para que tengamos un poquito más de espacio. Estas orquídeas tienen la característica de que murieron sus raíces de manera significativa. Fue algo terrible para las plantas, lo podrán observar en otros videos. Que ya tuvimos la oportunidad de subir. Sus raíces, prácticamente todas, murieron. Entonces, pues aquí lo que estamos haciendo es, primero regamos la orquídea, su riego normal, con agua de garrafón. Y ahora vamos a poner el fertilizante en esta misma agua. Pueden observar que los fertilizantes tienen diferente color debido a la composición química de cada uno de ellos. El enraizador es este, el blanco. Este es el enraizador. El de color más claro es el de floración. Y el de color más oscuro es el de mantenimiento. Las composiciones químicas van a cambiar de acuerdo a lo que le vamos a dar de comer a la planta. ¿Cuánto necesitamos? Aquí tenemos, en este recipiente, tenemos aproximadamente 3 litros de agua. Vamos a ocupar realmente poco. Una cantidad muy, muy pequeña de enraizador. De hecho, hasta creo que esto es demasiado. Se ocupa muy, muy poco. Estos frascos dan en promedio unos 50 riegos de litro. Tienen más o menos la capacidad de unos 50 litros cada uno de ellos. Importantísimo. Primero regar y después fertilizar. No lo hagan al mismo tiempo que voy a regar y voy a fertilizar al mismo tiempo para ahorrarme ahí algunos minutos. No lo hagan porque llenamos de sales las raíces. Y lo único que vamos a ocasionar es de que las raíces se mueran. Entonces aquí las vamos a meter nuevamente al agua. Las vamos a meter por un par de minutos. Vamos a poner su cronómetro para que no se nos vaya a ir el tiempo. Y vamos a permitir que esta, que el agua moje un poco el tallo. Hay que tener cuidado de no mojar mucho las hojas para evitar que tengamos efecto de pudrición. Y debo necrosis para ser más correcto. Y dijimos que a esta le vamos a dar mantenimiento, que es este de aquí. Es el más azulito, el azul más oscuro. Solamente es lo que necesitamos. Estos fertilizantes son totalmente solubles en agua. Y le vamos a dar de comer de manera eficaz a la planta. Listo, simplemente los dejamos un par de minutos y ya está. Floración, ya está, ya pasó el tiempo de estas plantas. Como pueden ver es bastante, bastante rápido. No necesitan más tiempo. Con eso es suficiente. Y bueno, pues esperemos que tengan una buena recuperación estas plantas. Que puedan generar nuevas raíces. Y con eso podemos salvar a la orquídea. Básicamente, floración. Cuando tenemos, le repito, cuando tenemos una orquídea en estas condiciones. Que la podemos ver. Que sí, efectivamente, ya tiró. Va tirando sus flores. Pero genera nuevos botones. Esta y acá tienen la punta otra vez. Va a generar más botones. Esta orquídea quiere, quiere seguir floreciendo. Entonces, no hay que detenerla. Hay que darle, de la misma manera que lo que acabamos de hacer. Hay que darle el fertilizante de floración. Para que pueda dar buenas flores de buen tamaño. Más grandes. Y de esta manera, bueno, pues tener a nuestras orquídeas lo más saludables posible. Y no llegar a este tipo de cuestiones cuando, pues, hasta se nos puede morir el individuo. Entonces, pues, eso sería todo. Es bastante sencillo. Y, pues, los esperamos en nuestro siguiente video. Cualquier duda, todo lo pueden dejar en sus comentarios. Y, pues, estamos a la orden. Muchísimas gracias. 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 Gracias.